Hola, hola, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión lo que vamos a ver es colorización, ¿sí? Vamos a colorizar esta imagen, esta fotografía y para refrescar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el candado aquí, ¿sí? Recuerda que esta imagen está en el drive, entonces la puede descargar. Lo abrimos en Photoshop y va a aparecer así, ¿de acuerdo? Con el candado. Para quitar el candado, le damos doble clic y entonces le damos OK y listo, desaparece el candado. Luego, para empezar a colorizar, aumentamos una capa con esta opción de aquí y automáticamente aparece esta capa flotante, capa 1. Nos vamos a pincel, al pincel o la letra B grande y podemos ampliar nuestro tamaño del pincel o irnos aquí, ¿de acuerdo? En Mac es Control y Alt y clic sostenido, clic izquierdo sostenido y entonces puedo modificar rápidamente mi pincel, ¿sí? De esa manera la dureza la puedo suavizar mucho y el tamaño de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, vamos a pintar la madera, ¿no? Toda esta parte como si fuese de color madera, aunque por aquí hay una textura. Vamos a buscar color madera. Por cierto, si no tienen esto de aquí, ¿no? Esta parte, estas opciones, esta ventanita, se pueden ir a Ventana, Espacio de Trabajo y aquí darle esta configuración de fotografía y entonces debería aparecer esto, nada más. Entonces, de esa manera quitan muchas de las ventanas que vienen por defecto. Buscamos más o menos un color como madera, ¿no? Más o menos. Ya depende si quieren más oscuro o más claro. Y tenemos seleccionada la capa 1, nos vamos al modo de color, ¿ok? Y entonces empezamos a pintar, a pintar, a pintar. No importa que nos pasemos un poco, ¿ok? Paso menos por aquí, ¿no? Así. Y pintamos. Ya luego los detalles los vamos a ir arreglando con la máscara. Voy a crecer un poco el pincel. Entonces, de esa manera pinto más rápido. Miren que mi pincel tiene bordes muy suavizados, ¿no es cierto? Muy suaves, ¿ok? De esa manera genera un degradado, ¿no es cierto? Un difuminado alrededor. Muy bien, ya lo tenemos aquí y para arreglar esta parte de los bordes, me voy acá, selecciono la capa y entonces le voy a aplicar una máscara. Máscara de capa. Máscara de capa. ¿Y qué hago? Voy a acercar, voy a hacer más pequeño mi pincel y el borde lo voy a poner, le voy a poner una dureza como de 50% más o menos. ¿Ok? Y entonces recuerden que si estoy en negro, voy a tapar, ¿no? Voy a ocultar y si está en blanco, voy a mostrar. Entonces, ven que la parte de la cuchara, ¿no es cierto? le voy, voy limpiando los bordes, limpio el borde y limpio, y limpio, y limpio, y limpio. Voy limpiando el borde, con cuidado, ¿sí? para que quede con mucho mejor detalle, ¿no? y entonces ya los pequeños detallitos lo voy a hacer con un pincel más pequeño. Entonces, puedo acercarme, me acerco y delineo muy bien con el borde, por ejemplo, de estas perillas. Por acá tengo algo más chiquito. ¿No? Por aquí hay otro como ganchito. ¿No? Si me pasé, ¿qué hago? Cambio a blanco. ¿No? Y entonces repinto ¿Ok? Por aquí arriba Si, con la tecla X puedo cambiar el color de mi pincel ¿Ven? Cambio X, X, X ¿Ok? Entonces con el negro puedo delinear mejor esta parte de la sombra ¿Sí? Aunque no se ve muy bien pero siempre hay observadores ¿No? Personas que observan más allá Y entonces luego te dicen que tu retoque no está bien ¿Ok? Es mejor acercarse muy bien a la imagen Hacer zoom y entonces de esta manera y entonces de esta manera podemos limpiar mejor Vamos limpiando creo que esto también Limpiamos ¿No? y de esta manera tenemos una muy buena colorización por aquí falta por aquí falta nuestras patitas la esquina limpiamos muy bien y que quede lo más natural posible ¿Ok? Hay aquí también ¿Ok? Muy bien y esta parte de acá Listo la parte de la cuchara y esto ya está muy bien entonces ya tenemos el fondo ¿No? bastante bien es más o menos rápido y ahora vamos a pintar un poquito le vamos a dar un poquito de color a la cámara vamos a buscar bueno abrimos una capa nueva ¿No es cierto? y vamos a darle un poco de color así como verdoso o cian entre medio oscuro además a ver vamos a ver el borde que esté pues son muy suave más o menos y en modo de color ¿Ok? inmediatamente cambia ¿No es cierto? y entonces le damos textura perdón le damos color a la textura ¿Si? recuerden hacer zoom ¿No es cierto? a la imagen para que puedan ver bien los detalles ¿Ok? voy a achicar un poco más mi pincel entonces de esta manera puedo acercarme y ver mejor los rincones si de esa manera ustedes pueden pintarlo de cualquier color ¿Eh? no tiene que ser el mismo color un poco más grande entonces de esta manera pintamos todo voy a ponerlo voy a ponerlo en velocidad alta para que mientras voy pintando siempre con detalle sin pasarse y de esa manera va a ser mucho más natural es bueno hacer zoom in y zoom back ¿No? acercarse y alejarse para ver qué tal está quedando ¿Si? falta un poco de arriba y falta un poco de acá abajo muy bien voy a seguir con la cámara rápida ahora en la parte donde me he pasado un poco entonces me aplico máscara recuerden máscara y entonces de esa manera limpiamos las áreas donde no queremos que esté el color con cuidado con detalle y limpiamos esta parte de acá las letras listo y ahora la parte de acá abajo selecciono aquí ¿No es cierto? para pintar ¿Perdón? acá pintamos pintamos y luego corregimos máscara máscara selecciono la máscara estoy aquí en negro y limpio ¿Listo? ¿No? así podría quedar ok podría quedar así y de pronto al cubierto los cubiertos podríamos darle un poquito de amarillo un poquitito de amarillo 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 pincel y también por ejemplo la opacidad del pincel se puede modificar acá podemos ponerlo en 20% ok 20% pincel pequeño ¿No? para solamente darle como pequeños brillos ¿No? ahí no amarillo como pequeños brillos como en los bordes algo así ok y ahora con la máscara lo limpiamos un poco aplicamos máscara ampliamos un poco y limpiamos un poquitín acuérdense que estoy en 20% entonces hay que pasar varias veces ¿Eh? no más para que parezca que está como medio oxidadito sale como manchado muy bien entonces así podría quedar ¿No? y si yo ya tengo esta imagen recuerden lo guardamos ¿No? guardamos como psd 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 photoshop ¿No es cierto? lo voy a guardar le voy a poner la letra b guardo guardar hago guardar como ¿Si? uno en jpg ¿No es cierto? lo guardo y ahora lo que hago es abrir el jpg el jpg que ya está en abrimos el jpg este es el jpg voy a abrir el original este de aquí en photoshop también lo abro en photoshop este es el original y entonces para ponerlos juntos es muy fácil este es el original recuerden me lo llevo desde aquí ¿No es cierto? espero que se seleccione este es ¿Si? se selecciona la pestaña y entonces lo suelto aquí recién al medio y lo suelto entonces tengo esta es la foto anterior y esta perdón la foto retocada y esta es la foto original ¿Ok? con la herramienta para mover más o menos esta al medio y si se dan cuenta ahora que abrí el jpg está con el candado le quito el candado ¿Ok? y tenemos esta herramienta que es la de herramienta de recorte ¿Va? entonces si selecciono me abre esta posibilidad de ampliar así de manera manual ¿No? mi lienzo le doy enter y entonces puedo mover con la herramienta de mover puedo mover puedo moverlo así a un costado ajusto otra vez el lienzo a estas dos fotos ¿No? y listo ahí tengo la original y el retocado y quisiera que le pongan un texto entonces vamos a ampliar un poquito más el tamaño del canvas del lienzo ¿Ok? y vamos a aumentar una capa esta capa la ponemos abajo de todo ¿No es cierto? recuerden que no tiene candado entonces estas están flotando con este ojito ¿No? con este de acá este es un ojito y si lo quitamos dejamos de ver la imagen ¿Ok? entonces con esto podemos identificar que están flotando nuestras imágenes y vamos a pintar de negro nos vamos al pincel seleccionamos negro en el color cien por ciento y entonces pintamos de negro ¿Ok? así ¿Ok? y vamos a poner un texto texto seleccionamos el texto damos un clic y vamos a poner original si queremos aumentar el tamaño del texto ¿No? nos vamos acá vamos a poner 10 milímetros seleccionamos blanco ¿Ok? podemos agrandarlo también con control T comando T y de la esquina si apretamos shift crece de esta manera si apretamos shift y alt crece de manera homogénea para todos los lados enter y ya ven que se está recortando es porque el texto está debajo de las fotos entonces movemos la capa hacia arriba y ahora si podemos ver necesita un poco más de espacio ¿No es cierto? ¿Cómo lo ajustamos? nos vamos a la herramienta de recorte y ampliamos un poco más todavía el lienzo pintamos el fondo con negro y ahora movemos el texto seleccionamos el texto y podemos moverlo si queremos con flechita para arriba entonces se va moviendo poco a poco ¿Ok? más o menos lo centramos por ahí y ahora hacemos otro texto que diga ¿Qué va a decir? va a decir eh final o colorizado no, final final control control T o comando T y lo ampliamos si queremos que ambos estén al mismo tamaño lo que podemos hacer es seleccionar ambos textos con 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 shift comando con shift nos seleccionamos los dos nos vamos a esta opción de carácter si no lo tienen pueden verlo aquí en ventana y seleccionar carácter ¿Ok? aparece aquí y entonces vamos a decirle que los dos textos tengan dependiendo del tamaño de ustedes le voy a poner 30 enter y entonces ya ahí si los dos tienen el mismo tamaño ¿Ok? si quiero mover el final el texto que dice final lo voy a poner más al medio con flechita izquierda y derecha tengo seleccionada la opción la herramienta de mover y entonces puedo mover con flechita al medio más o menos ¿Ok? incluso si quiero ampliar todavía un poco más la parte de aquí abajo puedo hacerlo ¿No? la capa 2 la capa de mi fondo con el pincel lo pinto de negro para que se vea bien y así muestro el original el que no está colorizado y el colorizado tendríamos que guardarlo como psd y guardarlo como jpg para poder terminar así este ejercicio muy bien nos vemos en el siguiente video adiós chau ¡Suscríbete al canal!